el diablo y lucifer se parecen mucho pero no son lo mismo solamente te estoy contando la historia de esto pues como ya sabrás en la biblia el diablo aunque aunque diablo es siempre se saca una pequeñas de la manga y y lucifer tienta a otros con según qué preguntas mira me voy a encontrar un segundo como te encuentras pues bien y estuve durmiendo arriba en el cuarto que la estuve buscando con cierta preocupación por bueno ya sabes no pues sí es que no pero me he curado bien a majo y vale 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 en lo que me concierne es solo un auxilio no voy estoy aterrada además tengo miedo de salir de la ciudad literal sí 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 no 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 sí todos y todos no te preocupes claro ella por lo que sonó por lo que se conoce la vio correr si rayé porque corre un de una forma un poco extraña pero sí 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 que es cierto que corre como con las piernas abiertas y corre muy rápido porque la gente pierde o sea yo no entiendo con su cuerpo cuando sí sí la vi en un pestañeo sí lo que así no no es sitio para para hablar de esto en el caso yo en mi caso yo quiero carme aquí sí no 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 me refiero más más bien del tema sabes porque si yo yo también me estoy quedando en la taberna yo también me estoy quedando en la taberna no me fío ni siquiera de estar en la clínica porque la clínica es un sitio muy cerrado y demasiado cerca de las salidas no sé si me entiende sí 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 de hecho yo pensaba ir a la comisaría a ver qué habían averiguado esa mujer he estado he estado yo por ahí ya he estado yo ya saben más o menos lo mismo que usted y que ellos esto está raro muy muy raro cierto lo único que sé es que ella me gritaba a mí que venía por un hombre negro lo que no se imaginó es que yo tenía un cuchillo en mi bolsillo y corte un poco la mano lo de escapar por eso sí no vale o sea una chica con corta en la mano sinceramente con obesa que es yo no creo que le haya hecho daño cualquier cosa sirve por si acaso pues te te digo seguramente te lo digan los propios agentes pero en el caso de que en algún momento de estos estés capacitada para algún tipo de auxilio siempre acompañado con alguna gente y si se me dijo de hecho vale vale pero compañeros permiso voy a ver si compro una raspe y gana ya el gente porque sí 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 suerte la verdad no quiero estar donde quieres estar quiero perderme quiero alejarme cualquier sitio donde se vea una señora gorda a correr pues no sé como no quieras dar un paseo me parece bien bueno ambos estamos armados aunque sí tengo que hacer un paseo por aquí porque donde querrías ir a ver no sé donde sea moverme estoy estresando vale podemos avisar a alex si quiera vale si hablando de la reina de roma por la puerta se asoma mira la he encontrado ¿de dónde estaba? eeeh mira seguidme mira de hecho me pillas eeeh si si no yo también si vale no no soy la única que no 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 ojalá ojalá me he rayado eeeh mírala es más grande pero como suben los escalones si el escalón es prácticamente eeeh eeeh voy a sacar a tormenta si mejor si mejor paqui te explico se ha puesto super nervioso si vale como por esa calle por donde hemos venido vale y salió corriendo vale subió por toda esta colina de ahí en frente si hasta esa casa de ahí en frente y ahí la perdimos el rastro y luego ha vuelto pero ha vuelto inquieta a más no poder dando vueltas eeeh moviéndose sin parar eeeh no sé me lo ha encontrado en la ganadería joder osea me explicas como algo tan pequeño literal osea osea y hemos revisado la casa y la casa en la parte de abajo tiene como una especie de sótano joder pues que tío decir que eeeh eeeh esta más grande si esta más grande me van sube el caballo no te quiero ver pisando el suelo de la calle vale que no sube pues eso te iba a decir que eeeh íbamos a hacer una cosa por si te venías obviamente no podéis ir solos ya ya no es que la verdad estoy bastante estresado ya de estar aquí no se puede moverme eeeh si queréis esperar un momento a Alex que estaba abriendo sus ojos ah si si como... como quieras pero si quiere dentro podemos aunque si da una vuelta por el juego si pues es lo que os digo de repente he echado a correr hacia esa casa y le he perdido no se osea le estaba llamando y le estaba yendo a ladrar pero como que estaba debajo de la casa y no ha salido y luego ya cuando he ido a la ganadería me lo he encontrado ahí nerviosa y... y ladrando sin parar pero me lo he encontrado mira sinceramente me entiendo a niebla para entenderla claro yo la he sacado para que ande pase no se que tome algo de aire y se vaya desarrollando bien pero no se yo si dejarla en la ganadería y que se quede ahí madre mía eeeh hazle hazle un favor a niebla y no deje eso la niebla ahora si no no ya ah y me han dicho que nada de ir a nuestra casa osea que si vamos todos juntos eeeh hombre claro eeeh un momento eeeh eso es... no lo esta haciendo ahí enfrente eeeh vamos a sacar la pistola eeeh ven pero yo que te he dicho coño ah vale es que no lo había visto no no me cuidado no me jodas no tiene ropa no yo no no mira alrededor eeeh donde esta kira vale eeeh mira en alrededor esta rain vale si eeeh eeeh no 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 tengo idea la verdad vale eeeh eeeh a ver desde luego alguien lo ha tenido que dejar aquí por cojones eeeh eeeh luna vigila que no venga nadie vale dime eeeh joder puedo sacar la pistola eeeh si 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 al final es tu defensa también no le pillo no le pillas el pulso? no parece eeeh aaaaaa buen dia pero eeeh eeeh me han dejado el cadaver en ti si y no parece tener pulso como? voy a comprenderse lo de nuevo voy a ver si puedo vamos a ver no se ha llegado nada de ninguna señora que no se ha dicho nada no 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 y nadie vio nada realmente apareció aquí un señor mire esta aqui su yo estaba yo estaba que me había desmayado yo justo he venido y estaba ahí estaba viendo las cartas yo lo mas raro que he visto ha sido un ciervo corriendo por aqui no si nosotros hemos estado que haya hecho esto nosotros hemos estado todo el rato en en la taberna y pasio salir pasar por delante de la comisaria y verlo pero que le ve usted? creo que es verdad que el peletero que ha sido la la causa de su muerte por ahora parece el entorno pero claro creo que no lo quería hacer público no tiene ninguna identificación esta vez no claro es que ahí esta el y si lo sacamos del suelo si eso es lo que iba a decir a lo mejor tenerlo en mitad de la calle si llevemos la conga la gente se esta asustando si 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 están quedando todos mirando no llevo lo llevo conmigo no se preocupen no se preocupen se ha desmayado con pisaria si ahora entro con ustedes y si entre solamente ustedes si 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 eh luna quedate cerca vale? he quedado en la puerta dime vamos a patrullar eh hacerme un favor que alguien se quede con luna sube luna síguenos ya esta cuanta vale reviso ustedes cierre te voy a cerrar la puerta si puedo ver si loco viene esa caja despedida así hay que ahora quiero para esto está Vale. Ha tenido movimiento, con lo cual al menos sabemos que vivo está. Joder. A ver, desde luego puede ser el día más raro de mi trabajo. A ver, ninguno, ¿no? A ver, a muy malas... La clínica puedo encontrar para darle un pequeño chute de adrenalina. A ver si con eso... ¿No tiene usted ninguna mochila? Sí, sí, sí. Tengo una inyección de adrenalina ahora mismo. Pero por eso digo, si sea muy malo, se la... Vemos, ¿sabes? No parece... Usted es el doctor, yo no entiendo, es de medicina. Sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo, pero se lo pregunto más bien por si... Tal, ¿sabes? Por si se pone agresivo. Claro, claro. Ahora mismo estamos usted y yo solos en un sitio bastante... Sí, mirele el pulso, a ver si tiene alguna herida grave... Sí, es lo que estoy intentando, de hecho. Por el momento ha tenido movimientos lentos. Con lo cual sabemos que pulso tiene, eso le está dando espasmos post-morte en una de dos. Pues usted va a despertarlo con adrenalina esa. Sí. O va a necesitar más compañeros. Por si se pusiera agresivo. Yo, por si acaso, llamaría a alguien para que esté en la puerta, por si acaso. Porque no sabemos de dónde viene. Solo sabemos que estaba tirado enfrente de la comisaría desnudo. No. 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 Vale. ¿Señor? 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 Todo bien Hola, hola Hola, hola Hola, tuve un pequeño problema Al llegar al pueblo Ya Ya, ya, ya Noto que tuvo un problema al llegar, ¿sí? Y voy llegando aquí Y al querer Hacer... Vestirme Como que un bug me sacó y me mató De hecho, estoy muriendo nuevamente ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Comida Vale, no sé No se preocupe De hecho, no pude ni agarrar mi vestuario Me asusto Que se conoce que le han dado un poco... Le han timado al llegar a la ciudad ¿Tú le han timado? Sí, sí, sí Sí Por... Por... Vaya tela Joder, vaya... Vaya susto O sea, que le han robado por el camino Dile usted Eh... Sí, depende mucho Lo que ha dicho ha sido al llegar al estado Así que a lo mejor ha ido en un barco no licenciado, ¿sabes? O algo Y... Le anda el palo a la mitad de camino ¿Ha venido usted en barco? ¿O ha venido con caballo? ¿Lo han robado? ¿O qué ha pasado? He llegado... No sé cómo he llegado a esta ciudad No sé Aparecí... Y morí Bueno, a ver Muertos, muertos Menos mal que no estás Porque... Sigue hablando Bueno, pues lo dijiste ¿Qué es usted? ¿Espirio de tu santo? Estaría gracioso, sí No sé No sé Pero vino usted a caballo Se desmayó Y... No, caminando Caminando Ah, ¿de dónde vino usted? No lo recuerdo No recuerdo nada Parece que tiene un poco de amnesia A ver A ver Sí, es... Aparece, al menos Eh... Claro A lo mejor sería un golpe en la cabeza O... Sí, eso es Aunque... Aunque no le he visto ninguna marca Eso sí ¿Recuerda, aunque sea su nombre Ya para... Aunque sea conocernos? Sí, mi nombre es Juan Juan, ¿qué más? Señor Juan, ¿qué más? Está bien, señor Juan Hola, John Buenas, John ¿Cómo habla? No... Eh, ve Sí, cerrar Cierra, cierra, cierra Sí, sí Eh... Juan A las cosas A ver, doctor Revísale bien Sí, sí, sí Porque ha comido Ha bebido Señor... Ya, ya, ya Me he dado cuenta Que experiencia dramática Que luego Que lo ha dejado así En teoría Lo hemos visto, ¿no? Ha comido Ha bebido Lo ha hecho Le explico Bueno, no La verdad es que hay poco Que explicar verdaderamente Según él Vale, aprovechando que está Un poco indispuesto Sí Acaba de llegar Acaba de llegar No sabemos si a caballo Bueno, ha dicho andando Pero a pensar desde dónde Tiene como... No, no se ha dicho nada más Que se llama Juan No tiene apellido Sí Y ha dicho que ha venido a pie Así, no sé Claro Tenemos prácticamente La misma información Que ustedes que acaban de llegar Claro, es que No ha dicho ni Ni de dónde viene No fue atacado por nadie Simplemente apareció ahí Llegó recientemente al pueblo Desnudo Sí, parece que tiene como Un poquito de amnesia Le falta Se habrá dado un golpe en la cabeza ¿Entonces creen que este señor Se impalcia lo que está pasando? No tengo ni idea Pero muchas casualidades Que de repente Enfrente de la comisaría Sí, un poco raro Pero... Pero claro Por lo que ha dicho Yo le he dado un trozo de carne Con tomillo Así que hambre No debería haber tenido Agua, no sé Eh, ya, 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 no Yo qué sé Yo... Era un dúo Claro No muestra ningún signo De violencia Nada Nada No, parece que está como Aturdido Sí Que no sé dónde está Básicamente Yo qué sé Le meto otra inyección Es que claro Le acabo de meter una adrenalina A lo mejor ya muchos, ¿sabes? Pero esa adrenalina Eso se lo impones a un caballo Y se va corriendo Pero... Ya... Pero un caballo Por desgracia El ser humano No aguanta tanta adrenalina Por eso le digo Que debería estar este muchacho Claro, este hombre Tendría que estar ahora mismo Literalmente Saltando Eh... Pues... Joder, eso le está Está pasando algo Para adrenalina, ¿eh? Está temblando ¿Está seguro Que le pudo adrenalina? Sí, sí Ya se lo puedo confirmar O voy a... Es que tiene que tener algo O sea, si tiene amnesia Tiene que tener algún golpe En la cabeza Tienen algo A ver si le pico Una serpiente o algo Eh... También Es que no muestra signos Claro, es que no... Pero es que un mordisco De serpiente Realmente es un señor Tendú Debajo de la ropa interior Desde luego Iba a ser un día De trabajo duro Entonces ¿Me inspeccionó usted Debajo de la ropa interior? A ver si tiene algo ahí Alguna enfermedad o algo Bajo la ropa interior Sinceramente No Espero tener que usar eso Por último Tal, ¿sabes? Claro, es que en el cuerpo No parece que tenga Ninguna mordida Claro Es que ahí está... No le faltaría por ahí Que está tapado Con la tela A ver La alternativa Que se me ocurre A ver A ver A ver El señor Por lo que dijo Estaba falto De comida Y ya Pero tiene comida Por su parte Y por la mía Porque yo también le he dado Creo que lo que le dio Le dio una fatiga Vale Vale, ha dejado de... Vale, 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 vale Creo... Si es el momento De levantarles ahora Eso sí Media dosis De adrenalina Para no darle Un chute tan... Tan fuerte Y ya ustedes Intentan hablar con él Porque... Le hemos sacado Que se llama Juan Y ya está Y compramos algo de ropa Sí ¿Se cree que esté estable ya? A ver Más estable que antes Está, desde luego Ha dejado de temblar Ha pasado ya En más de un minuto Y no le voy a meter lado Si se entera ¿Sabe? Sí Vale A ver Vale Prepárate Porque lo más probable Es que Le deas todo un salto A ver ¿Señor? Vale Sí, está bien Está bien Oiga Tranquila No se asuste Podemos ayudarle Se encuentra bien Necesita algo Le hemos dado de comer Hola, hola, hola No puedo No puedo sacar la comida De mi bolsa Ah Ah, que sí Ya, ya Todo con tema Vamos a comprar Ah, vale Vale Sí Bueno, doctor Si se puede Ustedes retirar Sí, sí, sí Sí, sí Es aquí usted No, pero No, vamos ya De esto ya se encarga Agustín, imagino Sí Listo, listo, listo Tenía Tenía un problema En la bolsa Ah, vale Ya está Vale Era para ver si estabais bien Me retiro Gracias No os mováis del pueblo No te preocupes Todo bien Estoy como en el Como tormento No te preocupes No te preocupes No te preocupes